Vamos a culminar con la cuarta mesa que se titula Movimientos Sociales y Alternativas Políticas. En ella confluyen varias de las cosas que han ido saliendo en torno a la crisis ecosocial, en torno a cuestiones que tienen que ver con el trabajo y la precariedad que hablábamos en la última mesa. Al hablar de Movimientos Sociales y Alternativas Políticas a lo mejor nos ayuda a hacer como el arco que va del año 2011, el 15M, Movimientos Sociales, a lo que han podido ser las elecciones municipales que nos sitúan en un nuevo escenario ya de plasmación político-institucional. Hay un arco en nuestra situación que la focalizo ahí pero es un fenómeno más amplio, no circunscrito a nuestra sociedad española. Y desde ahí podemos preguntarnos, ¿qué ha cambiado desde entonces? ¿Qué pueden aportar los movimientos ciudadanos en la construcción de nuevas formas de participación y de hacer política? ¿Qué papel juega la red en ese cambio de rumbo que al mismo tiempo es local y global? ¿Y desde la fe que puede aportar la espiritualidad cristiana al trabajo que se realiza en esos movimientos? ¿Qué podemos aprender los cristianos del trabajo que se lleva desde esos movimientos que tienen que ver con la funcidad social, con el ecologismo o con el feminismo? Para profundizar en estas cuestiones y en estas preguntas tenemos tres personas. Uno de ellos es Jesús Sanz, que es quien va a empezar, si os fijáis, Jesús Sanz. No es Óscar Mateos, que era la primera propuesta que teníamos, pero bueno, como los reyes católicos, tanto monta, monta tanto. Tenemos este cuaderno que ha sido citado varias veces, Cambio de época, cambio de rumbo, escrito por los 200 de Jesús. Nos situará un poco más desde el planteamiento, digamos, descriptivo de los movimientos sociales. Después, Neus, que también me ha traído su otro cuaderno, este no, en que es el mismo justicia, sino el último cuaderno de la OAC, donde habla de, precisamente, democracia y dignidad para las mujeres ante situaciones de precariedad. Engarza con esto que estábamos hablando antes. Y Neus, como sabéis, es teorba y tiene también una participación activa en este entrecruzamiento de los movimientos sociales y los movimientos políticos, particularmente en el proceso constituyente aquí. Y, pues también desde ahí nos hablará de su propia perspectiva de reflexión. Y, finalmente, Pepe Laguna, teólogo y músico, esta buena combinación, pues nos hablará de las claves, no solo, pero también introduciendo más estrictamente las claves cristianas. Yo voy a terminar esta mini introducción leyendo un trocito de este libro, La apuesta municipalista, porque me parece que nos sitúa en el contexto. Y lo hago, vamos a decir, desde los términos del discernimiento cristiano. Dice aquí en este libro. La toma de las instituciones desde abajo se comprende como un ejercicio democrático que debe mantener en estado de agitación continua. Y más allá de la institución, la vida civil y la acción ciudadana. Por eso, las candidaturas, antes que un proyecto institucional, tienen que ser expresión del fermento vivo de una ciudadanía propensa a generar nuevas demandas, nuevos proyectos y nuevas iniciativas. Bueno, pues si estas candidaturas en movimiento, fermento vivo, agitación continua, a lo mejor nos dan pistas a lo que sería el ejercicio del discernimiento, de detectar cuáles son la agitación, los movimientos de espíritus, y ahí ver qué nos puede estar diciendo el espíritu y cómo podemos comprometernos con ello. Como decía, va a empezar Jesús, y escuchamos con atención. Yo tengo dos papelitos, tarjeta amarilla, faltan cuatro minutos, tarjeta roja, es el tiempo. Entonces, como esto ha sido una especie de congresito de carácter suizo-zermánico, pues no lo vamos a tirar por la borda en este escrupuloso partido que nos ha ayudado tanto para profundizar y mantener el ritmo de diálogo y debate. Jesús, somos todo oído. Buenas tardes, y vaya, porque intentaré que no quede muy deslabazado, aunque lo he preparado un poco a matacaballo, porque he tenido dos días para pensar esto, y entonces iba tomando mis latitas mientras estaba ahí abajo, y bueno. Quiero centrarme sobre todo en tres cuestiones, ¿vale? La primera cuestión es qué expresa el 15M, para contextualizar. La segunda o gran bloque reflexión lo voy a llevar a cómo pensar el conflicto y el cambio social en el momento actual hoy, y la tercera es qué retos, dilemas y novedades presentan los movimientos sociales en un contexto que ha evolucionado desde los últimos cuatro años, y que, bueno, la última expresión tendría que ver con la apuesta municipalista de candidaturas de confluencia y demás. Entonces, ese es un poco cómo voy a pensar la exposición. En primer lugar, para contextualizar, pues quiero llevarlo a 15M, que es quizá el germen, en el mito de origen, ¿no? Soy antropólogo de formación, entonces, pues estas cosas nos gusta, ¿no? Hablar de mitos de origen y demás, en las cuales hay una raíz, ¿no?, que arranca de, bueno, pues de todo lo que se está viviendo posteriormente. El 15M surge sobre todo, y la primera mención que quiero hacer es como un malestar, un malestar frente a dos aspectos, básicamente. En primer lugar, a la polarización social, y segundo, a una crisis de la representatividad y del funcionamiento de la democracia. Una democracia que, bueno, pues es percibida, o era percibida como secuestrada por los poderes económicos y, sobre todo, pues las instituciones donde se supone que se detenta la representación, ¿no?, ya sea el parlamento y demás. Y, colateralmente, pues al mismo tiempo, pues una impugnación o una crítica al papel de los partidos políticos como correa de transmisión o canalizador de las demandas. En ese contexto, por ir bastante rápido, ¿qué ha conseguido el 15M? ¿O qué ha llevado? Bueno, pues yo creo que, visto ya con cierta perspectiva, cuando nos tocaba hablar de esto, a raíz del cuaderno, con algunas cosas, pues surgía mucho, nos hacía mucho la pregunta, ¿y qué ha quedado el 15M? Bueno, pues creo que de cuatro años después, con los resultados de las últimas elecciones municipales, pues ya poca gente se atreve, ¿no?, a ver cómo realmente lo que cuestiona el 15M, sobre todo, desde mi perspectiva o desde la nuestra, por remitir al análisis que durante este tiempo hemos ido haciendo Oscar y yo y otra gente, pues es un marco de interpretación diferente que lo que cuestiona es el sentido común neoliberal. Un sentido común neoliberal que se expresa bajo esas siglas que Margaret Thatcher denominaba TINA, There is no alternative, no hay alternativa, no hay alternativa al libre mercado, al individualismo, al estadomínismo o, en la versión más castiza de estos años, al que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Es un sentido común neoliberal que lo que se hace de alguna manera es impugnar a partir de una interpretación alternativa, que es lo que de alguna manera, desde mi punto de vista, pues arranca el 15M y es uno de sus logros. Y vinculado a eso, lo que surge es un proceso de politización en el que, de alguna manera, surge un protagonismo social basado en la construcción colectiva y en la apertura de un proceso social de empoderamiento y demás. Eso en cuanto a los logros. ¿Cómo interpretar los movimientos sociales? Pues me parece una hipótesis de cómo interpretar los sugerentes, la que plantea el 15M y otros movimientos similares, puesto que hay que contrastar desde el surgimiento de movimientos similares, Occupy Wall Street, las manifestaciones en la Plaza Sintagma, Yo soy 132, cada uno con sus particularidades locales, no entramos en eso, que lo que plantean, de alguna manera, son movimientos que responden a una forma de defensa frente a una ola de acumulación y de exposición. Santiago hablaba esta mañana bastante de eso, que representaría el proceso de acumulación que hoy tiene el modelo de producción capitalista. Frente a un modelo que lo que busca es la acumulación, no tanto a través de la producción de bienes y mercancías, sino sobre todo de la apertura al mercado de sectores que estaban cerrados, servicios públicos, tierras comunales, etc. El 15M puede ser interpretado, y otros movimientos similares, como una suerte de contrapoder y de resistencia frente a este tipo de procesos. Por último, dentro de ese primer bloque, por dejaras ideas, bueno, tampoco quiero presentar una idea así muy optimista, bueno, no sé si optimista o no, pero tampoco muy idealizada del 15M, y por último, algunas debilidades que están ahí, y que desde mi punto de vista es interesante tener en cuenta. Primero, como el 15M es un movimiento protagonizado, o estos movimientos sociales generales, por clases medias urbanas y sobre todo jóvenes en proceso de desclasamiento, pero en cambio han tenido, por ejemplo, muy poca participación tanto de sectores populares, excluidos, sectores más precarios y demás. Además, estos movimientos sociales han sido de alguna manera fuertes en las calles, pero han tenido en espacios donde hace falta unas formas de organización más estructuradas, estoy pensando en el ámbito laboral, en el ámbito del trabajo, pues eso, una respuesta a un éxito muy desigual. Si pensésemos en los conflictos laborales que se han saldado con ciertas victorias en los últimos cuatro años, han sido muy pocos. El 15M y demás han sido fuertes en las calles, pero debilidades en el ámbito del trabajo. Y en algún momento hasta una cierta ausencia de orientación estratégica más allá de la protesta o de la que puedes expresarse, o del malestar que expresas. Bueno, a partir de ahí podemos trazar todo un recorrido que pasa del 15M al trabajo en barrios y comisiones, de ahí a las mareas que se van formando, de ahí a lo que supone de alguna manera el resultado de las elecciones europeas, con lo que supone de plasmación a nivel electoral de ese malestar que había ahí, y bueno, pues al asalto municipalista que es de estas últimas elecciones. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el primer bloque. El segundo, partiendo de esta lectura, es cómo podemos pensar hoy tanto el conflicto como el cambio social. Y aquí hago mía, porque comparto mucho del análisis que planteaba Santiago esta mañana, como creo que más que ante una crisis económica, estamos ante una crisis de civilización. Y una crisis de civilización que se entiende mejor, en parte como un conflicto ecosocial, como bien decía él, donde el conflicto hoy no está tanto entre capital y trabajo salariado, sino entre capital y vida, como expone muy bien el pensamiento ecofeminista. Y ese conflicto entre capital y vida tiene diferentes expresiones de muy diferente índole, en el que por una encontramos la lógica de reproducción del capital ampliado, y por otra, pues, todo un conjunto de actividades y procesos que están relacionados con el sostenimiento de la vida. Estoy pensando, por poner algunos ejemplos, el tema de los desahucios, o ejemplos que a lo mejor aparentemente no guardan relación entre sí. Pero el tema de los desahucios, la lógica de reproducción que se da por parte del capital financiero, frente al derecho habitacional que está en un plano. Pero por llevarlo a otro plano, el tema de la activación, por ejemplo, de la lucha que ha tenido la gente de los enfermos de hepatitis C. Por un lado, los intereses de las empresas farmacéuticas, frente a por otros, el acceso a la medicación. O por poner otro, en el ámbito ecológico, si queréis, la lucha frente al fracking. Por un lado, la lógica de acumulación de empresas con intereses casísticos, frente al sostenimiento de la vida del medio ambiente. Pongo como ejemplo para ver eso, cómo creo que hay un hilo, que a mí al menos me ayuda a entender la sociedad, que es esa lógica de cómo hoy hay conflicto, se expresan en sus términos. No solo entre capital, trabajo, salarial, sino entre capital y... Partiendo de esa idea, otra cuestión que nos podemos preguntar cuando surgen sujetos políticos o elementos tan diversos, fijaros que tienen que ver los enfermos de hepatitis C con los de la PAC o los del fracking, por ir a los tres que he citado. Cómo hay una narrativa común que quizá esta construcción y al mismo tiempo todo un reto, que es cómo crear un sujeto político inclusivo y una suma de luchas que aparentemente guardan poca relación entre sí. Y ahí quizá, como nos plantea Boaventura de Sousa Santos, cuando dice que quizá la gran bandera del futuro es la idea de una democracia sin fin, o de una democracia radical como principal elemento unificador y demás, y que se está planteando por parte de los movimientos sociales y que está ahí presente. Esa idea expresada en torno al derecho a decidir, en un sentido amplio lo estoy utilizando, no lleva a ver el plano soberanista, sino a decidir sobre las cuestiones. Por ejemplo, el tema de las extracciones petrolíferas que había en Canarias, lo que la población alivaba no era no a las extracciones, sino queremos decidir. De cómo esa apelación a la democracia, como gran bandera discursiva, está ahí y creo que lo va a estar durante bastantes años. Eso es lo que tiene que ver con el conflicto. Pero esto nos puede llevar a una gran reflexión, que es cómo pensar el cambio social hoy. Si asumimos buena parte del discurso que se ha ido dando hoy, de que el Estado ha ido perdiendo funciones, el Estado ya no es el principal manco rector de muchas de las actividades y de la economía, la vida cotidiana, globalización, todo ese tipo de cosas que han pasado. Y por un lado eso, y por otro, que el cambio tiene una dimensión, por un lado global, pero por otro lado apela también a una idea de cambio personal. También hoy se ha hablado bastante, en algún momento se ha hablado de la inversión, se vinculaba con esas cuestiones. Podemos pensar también que el cambio hoy, pues bueno, el cambio institucional es importante, es necesario, pero no es suficiente para pensar en un cambio a nivel social. Dándole una vuelta a esta cuestión, mientras preparaba esto, yo al menos veo cinco dimensiones donde hay que pensar en términos de cambio. O al menos ámbitos y terrenos donde hay que pensar en el cambio. Uno tiene el plan institucional, por supuesto, pero hay otro que hoy, por ejemplo, ha salido muy poco, que es el ámbito laboral. Hemos hablado del empleo, pero a mí me lleva la atención lo poquito que se ha hablado de los sindicatos, por ejemplo. César Rendueles, por ejemplo, en su libro Sociofobia, hizo una frase que a mí me parece muy insugerente, que es algo así como parece que buscamos un partido político, pero a lo mejor lo que necesitamos es un sindicato. Un sindicato fuerte que, por ejemplo, también que dé respuesta a las nuevas demandas en el ámbito laboral que van más allá de los centros de trabajo o de las formas de producción, el precariado, organización de parados, de todas esas formas de segmentación que se dan hoy en el mundo laboral. Bueno, en realidad es simple, es como pensar un sindicalismo que dé respuesta. Esas son las formas de producción. Un segundo ámbito de trabajo. Un tercero, en la línea de lo que planteaba Tony Comín, pues una economía social o si queréis una economía no centrada en las lógicas de acumulación. Experiencias sociales que muestren que es posible hacer de otra forma hacer las cosas. El cuarto, a lo mejor, parece que tiene menos, bueno, el cuarto sería el de la confrontación y el de la desobediencia. Estoy pensando en la PA, o en movimientos como Yo sí, Sanidad Universal en Madrid. Movimientos que lo que plantean es, bueno, pues organizar la respuesta social ante leyes que se consideran injustas. Y el quinto, que a lo mejor, aparentemente guarda menos relación, pero tendría que ver con la dimensión relacional y comunitaria. Espacios donde, de alguna manera, se recree un comunitarismo y al mismo tiempo se pueda rehacer todo un tejido social que está ahí en un contexto donde los vínculos sociales están bastante debilitados, pues, se puede recrearlo. ¿Eso a qué me lleva a pensar? Pues bueno, que el cambio social debe ir más allá de lo institucional. Lo institucional es una dimensión, pero el gobierno, si mañana el partido más federal que nos imaginemos van en las elecciones, encontrar un país con una banca privatizada, con unas telecomunicaciones en manos privadas, y puedo sumar y seguir con una política económica decidida desde Europa, etc. Entonces, el cambio, si bien acompañado de unos procesos sociales, tendrá respuesta. Y como de ahí me lleva a destacar la importancia de cuestionar la hegemonía en lo cotidiano y en esos procesos sociales en poder ir a la vida. Paso al tercer bloque ya, para ir cerrando, y es que retos y novedades nos presentan, retos, dilemas y novedades que nos presentan los movimientos sociales. Y quiero plantear cuatro ideas que están ahí, y de las cuales creo que los movimientos sociales tienen que hacer aportación y algunos de los procesos que están ahí. El primero tiene que ver con la importancia de los movimientos sociales a la hora de tensionar y presentar una agenda social que está ahí. Me explico. Estamos en una sociedad donde desde mi punto de vista se está institucionalizando un modelo social basado en la desigualdad, donde los derechos sociales universales se están cada vez cuestionando más. Por poner un ejemplo, la exclusión de la ruptura de la universalidad en derechos como de la sanidad frente a otras lógicas y con un modelo laboral injusto como bien ha comentado todo y demás y que consagra esa dualidad en el mercado de trabajo. Y frente a eso muchas veces encontramos apelaciones a veces un tanto vacías a una segunda transición o a una cierta regeneración política a veces en un sentido amplio. Pero corremos el riesgo de que la agenda social y ese modelo sea institucionalizado y aparezca invisibilizado y sea naturalizado si queremos. Asumamos que esto es así. Cuando somos después de Letonia segundo país más desigual con el euro europeo ahora mismo. Entonces, creo que la aportación de los movimientos sociales debe ser fundamentales en ese plano. Segunda idea que quiero destacar y es todo un reto y es la necesidad de ampliar la base social de los movimientos sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Si por un lado nos encontramos con que los movimientos sociales han estado fundamentados sobre todo por clases medias urbanas las demandas que han presentado muchas veces han obedecido a los intereses de esas clases medias urbanas. Por poner dos ejemplos nos moviliza más la marea granate o la inmigración y los jóvenes esa generación más preparada a la historia que se va afuera que la inmigración. O nos moviliza mucho más la privatización de hospitales que la exclusión sanitaria de las personas que estén en situación irregular o las devoluciones en caliente. Y ahí creo que el cristianismo por su papel de descentramiento y por esa pues creo que tiene mucho que aportar en ese sentido de poner en el centro a esos que muchas veces dentro incluso de las lógicas de los movimientos sociales están reclamando la vida. Entonces, segunda idea es la de la ampliación de los bases sociales. La tercera idea que quería destacar tiene que ver con la emergencia y ya esto lo llevo a las candidaturas de confluencia de una cuestión o un reto que hay. El siglo XX se ha caracterizado por la separación entre partidos y movimientos sociales donde los movimientos sociales o bien desaparecieron o bien se institucionalizaban. Partido Verde en Alemania que más ejemplos podemos ver. Bueno, pues en movimientos sociales que en un momento dado se institucionalizan y se convierten en partidos, etc. Pero la cuestión y lo que creo que apela a las candidaturas de confluencia es si es posible la emergencia de partidos ciudadanía, es decir, de partidos que amplíen continuamente la base de participación desde el poder y al mismo tiempo cómo van a hacer frente a las posibles contradicciones que surjan entre articular la lógica institucional frente a la lógica de los movimientos sociales. El ejemplo que ponía esta mañana. La candidatura de confluencia que queráis imaginaros que mañana hace una apuesta en serio por ese sentido común ecológico que hablamos y construye y, yo qué sé, y os pone un sistema de recogida de basuras puerta a puerta en el centro de Barcelona. probablemente perdería en las próximas elecciones y eso tendría un coste electoral. No sé si se entiende con el ejemplo. Es decir, cómo las lógicas que puedan tener interiorizar el discurso de los movimientos sociales por muy loables que sean no necesariamente tienen que ver con el sentido común hegemónico que ha construido por las mayorías sociales y por conectar con un discurso que vaya dirigido a las mayorías sociales. Y ahí van a surgir una serie de contradicciones tanto en las políticas como en las formas de actuación. Y por último, la cuarta idea y así ya luego habrá ya tiempo para hablar más tranquilamente, tiene que ver con un riesgo que veo y es el de que ya de alguna manera pasó a los 80 y es el riesgo de vaciamiento y cooptación de parte de esos movimientos sociales por parte de estas experiencias institucionales y de alguna manera cómo seguir nutriendo esos movimientos sociales no vaciarnos no, de frente a un contexto donde bueno, ahora hay una ventana de oportunidad abierta en el ámbito institucional en el carro. Bueno, lo dejo ahí de momento y habrá tiempo de comentar más pero creo que pones ahí para que se despegue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!